Fiscal Óscar Montes de Oca me informó que mientras se registraba la balacera que vimos en Puerto Morelos lograron detener a ocho sospechosos de este ataque, el de la malquerida. A esa hora aproximadamente estábamos llevando a cabo la detención de ocho sujetos que participaron o tenemos la evidencia de que pudieron haber participado en el evento de la malquerida y en Tulum. Se les aseguraron tres armas largas, 21 armas cortas, 2 mil cartuchos, 18 paquetes de cocaína o de lo que parece ser cocaína y lo más importante, el vehículo en el que huyeron y en el que llegaron la malquerida. Estamos de momento revisando las armas, por supuesto, a ver si son las que participan en ese evento y realizando las entrevistas. Una vez que se concluya ya podríamos definir qué son los actores materiales o no. ¿Qué grupo es? Allá se hacen llamar los osos. ¿Es un paraíso de la droga? ¿Quintana Roo? Pues hay una oferta, hay una demanda y eso hace que se incremente o haya más riesgo de violencia. Terrible lo que está pasando en Quintana Roo, terrible para Quintana Roo y para el país entero.